¿Se viene una revolución socialista para tratar de tumbar las intenciones de Pedro Sánchez? Los varones del PSOE están muy molestos con el pacto alcanzado con Edildo. A varios de los dirigentes más cercanos al presidente no les gusta que Pablo Iglesias esté controlando las decisiones que está tomando Pedro Sánchez, y la gota que ha colmado el vaso ha sido que el presidente del gobierno haya accedido a pactar con Edildo los nuevos presupuestos generales del Estado. El presidente del gobierno sabe que algunos sectores del PSOE, los más críticos con sus políticas, están tratando de orquestar un plan para tumbar su continuidad al frente del Partido Socialista. En la última ejecutiva del partido, Pedro Sánchez ha remetido contra los varones territoriales críticos con el pacto con Bildu para los presupuestos. Pedro Sánchez ha tratado de imponerse obligando a todos ellos a guardar silencio para acallar así las críticas. Gracias a ello, los varones siguen teniendo en mente lograr tumbar las intenciones de Pedro Sánchez. Aunque este plan no se aplicaría a corto plazo, puesto que el movimiento tiene que estar muy bien atado para que pueda ser exitoso. De momento, ante la falta de un plan concreto, algunos socialistas como Antonio Miguel Carmona, piden que se haga un referéndum en el PSOE para aclarar sus principios tras el pacto con Edildo. En un comunicado, el socialista ha tildado de ridículo el acuerdo con el partido Proetara porque además de aceptar a los principios, es innecesario. No necesitamos hombres y mujeres de gobierno, necesitamos hombres y mujeres de Estado, afirma. Tenemos muchos asesinados por ETA como para llegar a un acuerdo con Otegi que ha reafirmado que su voluntad es destruir el Estado. La mano tendida de Inés Arrimadas es generosa. Debemos aceptarla. No podemos vender nuestros valores y nuestros principios, ha escrito.